Vengo del Jardín de Niños, que está aquí en Ernesto Malda, que es el Jardín de Niños Lindavista, porque me dijeron que estaban con algunos problemas en los salones y he venido a visitarlos y he conocido también algunos de los problemas de la colonia Lindavista y me comprometí, les voy a ayudar con alguna cosa del aire acondicionado, porque están los niños con un gran calor y ahora que viene la temporada, pues va a estar peor. Así que vi también algunos problemas de pavimentación y de drenaje. Esta es una colonia que es muy, muy, muy querida por mí, es de las más antiguas de Villahermosa y estoy seguro que hay que meterle mucha mano, ¿verdad? Así que saludo a todas mis amigas, mis amigos que viven aquí en esta colonia y vamos a luchar, eso sí se los garantizo, para que estemos mejor, para que Tabasco y que Villahermosa y el centro sea verdaderamente un estupendo lugar, ¿verdad? Y aquí en el Jardín de Niños van a ver que el político de la Cuarta Transformación, con el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, a través de Morena, cumplimos.